Tercera parte. Veamos por qué Ricky Edit no quiere hacer el debate con Dalas. Gracias, Tej. Vamos allá. ¿Por qué rechazas un debate en persona con Dalas? No le quiero dar la oportunidad de tenerme delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Soy un cagón, sí, sí. De hecho, el clip me la debes, que lo sepas. Le pediría alguno yo. Claro, pero a ver. Sí, sí, porque me cago. Porque me cago de que un tío quiera arrancarme las piernas, sacarme las extremidades, mandarme al cementerio y sacarme todo de su sitio si algún día me ve por las calles de Andorra. Como dijo textualmente. O como ha dicho otra persona, asesinarme personalmente con sus manos. Reciente. ¿Y lo malo? ¿Te imaginas? ¿Y lo malo, Ricky Edit? Tú eres un tipejín acomplejado. Y de mucho cuidado. Vale, entonces, tú no te quieres ver en persona con él porque tienes miedo a que te pegue. A que me mate, a que me mate. A que te mate, vale. Es que a ver, no es lo mismo que te diga, como te pillé por la calle, te voy a meter una paliza a decir, como te pillé por la calle, te mato, o acabas en el cementerio sin una extremidad. Porque en la mayoría de los casos, te cortan una extremidad. O este tío te la amputa, pues igual acabas en el otro barrio, ¿no? Hay un tipejín diferente, sí. Vale. Yo creo que él es capaz, ¿sí? Porque ha insinuado que tiene armas, ha insinuado que si alguien entra en su casa, entiendo que quiera defenderte, pero de una manera en la que da a entender que tiene posesión. Ha insinuado que... No, insinuado no. Me ha dicho directamente que si me mata, a compañeros míos les ha dicho que les va a mandar, literalmente, amiguitos, a que vayan a buscarlo. ¿Cómo tú? Yo no he dicho que vaya a mandar a nadie. He dicho que tengo contacto. Javi, eh... Bueno, igual, iba a poner el clip, iba a poner el clip, pero es que se... ¿Leo el mensaje de lo que tú le escribes a Tudor? Mira, léelo. Vale. Léelo, léelo. Ahora leo yo el que le puso el a Millor, por ejemplo. Si yo sé el que le ha puesto el Millor, pero ese no te quita el tuyo. Ah, pero como tú vas a leer el mío, leemos los dos, no crees que se lean. Pero si yo sé el que él le escribe el Millor, yo lo sé y no lo justifico, pero... Pues léelo también. Eso no quita el tuyo. Sí, pero ¿lo estás comparando? Para ti los dos mensajes son muy graves. Es que te pones a jugar al ping-pong. Vamos a ver, Ricky. Tú le amenazas a Tudor y le dices que tienes amigos que se los pueden mandar si se acercan a Lali. ¿Te parece una amenaza? Claro que me parece una amenaza, por supuesto, porque eso lo vas a decir si no. A mí no, a mí no me parece una amenaza. Pues eres un cobarde que dices las cosas y luego tira la piedra y esconde la mano. Por lo menos no voy diciendo por ahí que le voy a sacar las piernas a la gente. Pero le dices que tienes amigos que se van a encargar de hacerle una visitilla. Vamos a seguir con el tema del debate de personas porque me vas a liar. Esto no vale. No vale. Vale, vale. Entonces, tú te da miedo real, entiendo, verte en persona con esta persona para hacer un debate. Miedo real, es que no le daría la oportunidad ni aunque me pagase el dinero que dice que tiene y que es mentira. Es que no le daría ni la oportunidad, Javi. No se la daría. O sea, tú sabes lo que es que un enfermo mental, que lo considero, te diga esas barbaridades por privado y luego las borré del palo. Si las borro no han pasado. ¿Sabes qué es lo que pasa, Ricky? Y lo puse en mi vídeo de ayer y no las quería racionar. Yo no me creo que tú tengas un miedo real a esas amenazas porque yo he puesto 800 clips tuyos riéndote de esas amenazas y no tomándotelas en serio. Ya, Javi, pero es que lo que tú te creas me lo paso por el forro. A mí me interesa lo que se crea el juez. Vale, pero es que tú no has denunciado. ¿Eso que te lo ha contado él o el abogado que han venido a recogerla? No, eso me lo has contado tú que está prescrito ya porque si las amenazas son del año 2021, está más que prescrito ya. ¿Está prescrito? Por supuesto. Pues nada, que venga y pregunte cuándo prescribió. Venga, dile, anima a lo que venga. No, no, pero si es que... Gracias, Vani. ¿Qué te lo digo yo? ¿Las amenazas prescriben al año? Ah, pues ya está. Si eres juez, ¿verdad? No, no soy juez. No, no soy juez. No, pero como eres tú el que me dice que las amenazas prescriben al año y que mi denuncia tiene que estar prescrita, habrá prescrito. Vale. Nada tiene que ver que yo he llamado a la policía hace tres días y que me diga que el caso... Que me diga cosas. ¿Este contacto que tú tienes con la policía de vez en cuando así de hablaros y preguntaros cómo estáis? ¿Cuántos habitantes crees que tiene Andorra, Javi? De cabeza, va, está fácil. 60.000. Sí, va, me te traes teniendo mirada porque alguna vez habrá vida de venir. Pregunta, pregunta. ¿Puedes hacerle una foto a la denuncia y ponérmela en pantalla? Oye, Siri. ¿Cuántos habitantes tiene Andorra? 85.000. Allí. ¿Allí? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la información que pone en la denuncia. La tiene censurada. En el vídeo decías que la tenía censurada. Tengo censurados los datos de policía que la recoge, los nombres completos y todo, pero el motivo de la denuncia no, porque si me piden esa copia cuando vaya para leerla o para modificarla, la tengo que leer, tío, y si no le voy a poner tipex. Pero si llevas dos años haciendo vídeos sobre esa denuncia, ¿cómo no vas a poder...? ¿Cuántos vídeos crees que he hecho sobre la denuncia? Sí, en plan Andorra se piensa que la gente que es súper pequeño, pero 85.000 es bastante. Es loco. Yo donde vivo ahora, tiene 10 veces o inclusive más menos de habitantes. 85.000 euros es una... 85.000 euros. 85.000 habitantes es muchísimo. Respondiendo cuando me dicen que es mentira. Las que tú quieras, pero yo creo que hay más de 10 seguristas. Puedes hacer una... Sí, para los que vivís en Madrid sí es poco. Sí es poco. Sí, claro, si vives en Madrid, pero la mayoría de la gente no vive en Madrid. Vive en otros sitios. Pero sí, si vives en Madrid sí es poquísimo, es poquísimo. ¿Foto para enseñarme la denuncia? No la voy a hacer. ¿Me la puedes mandar a mí por privado? No, porque tú vas corriendo al dueño... Perdón. Tú vas corriendo a Dallas a enseñársela, a pasársela. Y quiero que la lea cuando venga y le pregunte. A mí me interesa que venga Andorra o que intente entrar, se notifique, se... A mí me interesa que venga y pregunte a recogerla. Que venga él. A ver, Ricky. Dime. Javi, no te la voy a pasar porque eres su coleguita, tío. ¿Qué problema tendrías en que yo se la mandase a él? Porque quiero que la vean personas, estando aquí. Porque si viene a recoger la persona, pasan cosas. ¿Y por qué no se la notificas a Pablo, nuestro abogado? Que te ha dicho que se la notifiques a él. ¿Está bien tu abogado? En algunas cosas. Ah, vale. No, no, que no sabía. Lo sabía que compartí ese abogado. Una relación más... Compartimos más de dos bufetes. Mira, no hay un contrato por medio y yo me quedo tranquilo. No, nos hemos acostado de momento. Pero bueno, si nos acostamos me lo pienso. La denuncia. ¿Por qué no me la quieres enseñar a mí? ¿Y por qué no se la quieres notificar al abogado? Porque quiero que suba a él. Ya que dice que sí la subiré a recogerla. Quiero que él sea el que suba a recogerla y la lea a él. Pero bueno, si le notificas a nuestro abogado, le llega. Y va a él a recogerla. Pero entonces no tiene que subir aquí a Andorra. Yo quiero que físicamente el tío tenga que pisar una comisaría de aquí. Eso es lo que yo quiero. O sea, que te está dando el abogado la posibilidad de que se la notifiques a él y no te vale. ¿Tú te crees que un pavo que no le dice dónde vive ni a la limpiadora tiene algo que hacer en la justicia de que un abogado le pase o le diga no, tranquilo, porque con esto no sé qué podemos hacer si el tío ni siquiera se va a presentar si lo llaman a declarar? ¿Tú de verdad te piensas que es inteligente? Conozco un montón de procedimientos de Dalai. Hay un montón de denuncias que le han puesto algunas que no son ni públicas y no hay ni una en la que no se haya presentado. ¿Cómo no se ha presentado? Andorra de momento no ha venido y lleva la denuncia un año, por lo que sea. ¿El qué? Andorra de momento no ha venido y lleva la denuncia puesta un año, por lo que sea. Pero te está dando el abogado. Pero Dalas es consciente en plan a Dalas le ha llegado una carta, gracias Dani, de esa denuncia. ...su dirección y su bufete para que... El abogado, con todo el respeto a Pablo, que fue muy cordial en Twitter, la verdad, aunque he visto algunos comentarios que tampoco he terminado de entender, me la pela. Con todo el respeto, me la pela. Te está dando la posibilidad, si es verdad esa denuncia, de que tengas la forma de notificarla. ¿No te interesa notificar una denuncia que has puesto? Me interesa que suba y se la notifique a él personalmente. ¿Pero por qué? ¿Te da morbo? ¿Tienes algún tipo de fetiche con eso? No, no, en absoluto, hombre. ¿Entonces qué más te da que el abogado? No te lo puedo decir, tío. No sé si no lo entiendes. O sea que no quieres que le llegue la demanda en la vida. Bueno, si para el click te viene bien 10, 11. Pero que no es para el click, estoy hablando contigo, que yo no estoy pendiente del chat, ni de los ratios, ni de esas cosas como tú. Ah, ¿y al WhatsApp te ha dicho si se mete nada? No, no me ha contestado. Joder, pues ha cogido el móvil unas cuantas veces, como que no, seguro que te ha dicho algo. Me están hablando 8000 personas, me están hablando, no te puedes tú ni imaginar la de gente que me está hablando intentando, pero estoy contigo hablando. Ya, ya está viendo el debate, ya. Bueno, raro. Bueno, da igual. Que entre si quiere, ir aquí públicamente, que entre si quiere, debatir con Ricky. Por supuesto. Y si no, vamos, y si me contesta más tarde, lo organizo más tarde, me vuelvo a conectar por la noche. Yo no estaré por la noche. Bueno, no me cambies de tema. La denuncia. ¿No te interesa notificársela a la persona a la que según tú no le llega? Me interesa que se le notifique a él, personal y físicamente. No a su abogado y no a un tercero por el que él puede decir, ah, esto es, no me interesa. Pero notificarle a su abogado, Ricky, es notificarlo a él. No, es notificar a su abogado. Y debería saberlo. Ricky, a mí las demandas que me ponen, no me las notifican a mí. Se las mandan al procurador o al abogado. Vale, escúchame, ¿qué sentido tiene que estar hablando de esto? Si Dala ya ha dicho que va a subir a recogerla, ¿qué importa? ¿Qué más da? Si va a ocurrir, ¿qué más da? Porque, Ricky, vamos a ver, me estás diciendo que no me la quieren ni mandar por privado, ni se la quieren mandar. Gracias, Ian, por los cinco miembros. Yo estoy 50-50, ¿eh? Estoy 50-50 de que la denuncia existe y 50 que no. ¿Vosotros qué decís? Yo 50-50. Mandar a su abogado. No, no, quiero que suba a él a recogerla. Vale. Porque eso determina que pasen cosas diferentes. ¿Me enseñas un pixel de la demanda, aunque sea? Un cachito de teta, por lo menos. O sea, que te la estás inventando completamente. Gracias, Dani. Otra vez. ¿Esa es tu base de teoría que me la estoy inventando? Vamos a ver, Ricky. A mí cuando... ¿Te sirve el membrete de la policía de aquí? ¿Te sirve eso? O no, tú quieres leer información, ¿no? Pero el membrete, vamos a ver. Eso lo tiene en un vídeo también, creo, ¿no? El membrete se ve de la poli de Andorra. No me lo vas a mandar. No me lo vas a mandar. No lo voy a mandar. Es que yo soy muy agnóstico. Esta vida me ha hecho ser agnóstico, lo siento. ¿Me vas a mandar un trozo, por ejemplo, de la denuncia? Hacemos una cosa. Si Dalas te manda el contrato de confidencialidad y tú me notificas que te lo ha mandado, te mando la denuncia entera. Sin censura y... Y si Willyre me trae el juego que no ha hecho, también me manda la denuncia. O si viene a una play montada en unicornio, me manda la denuncia. ¿Me la quiere mandar o no? No, pero aprovecha para debatir con Dalas, que también se está estirando bastante. Escúchame, de verdad, si en nota te pasa el contrato de confidencialidad, yo te paso un escaneo completo de la denuncia sin censura, entera. Tú me notificas. Mira, Ricky, me ha pasado esto. Y el mismo documento que tengo yo, si te lo mando, yo te mando eso. Vale. Tú no me la vas a mandar. A mí no me la vas a mandar. Pero tú, con todo respeto, ¿quién eres para mandártela? Cuéntame. No, no, para yo verla, a ver qué es lo que has denunciado, porque claro, yo... ¿Cotilleo? Poco por el cotilleo, por el chisme. Cotilleo, cotilleo, cotilleo. Vale, pues no, por cotilleo no. Esto va más allá del cotilleo. Vale. Y al abogado suyo de Dalas tampoco lo notificas. Que suba con él, coño, y se entrenan los dos a la vez. Y yo te pregunto. ¿Vale? Súbete también si quieres, subís los tres, os pegáis ahí una rodilla. Yo te pregunto, Ricky. ¿Vale? Porque tú dices que te da igual lo que yo piense, si te la tomas en serio o no. Lo que tú pienses, estoy batiendo contigo porque sí que sigo un poquito lo que me ha dicho el debatito y he dicho, venga, vale. Yo te he visto a ti durante, no sé si son ya dos años, un año y medio, no sé cuánto tiempo lleva ya con el tema de la denuncia, pero yo te he visto a ti en varios clips. Un año, un año. O sea, yo no te he visto a ti una actitud de que te dé miedo. Ya, para ti es lo mismo reírte de unas amenazas cuando sabes que no va a poder llevar a cabo lo que te ha dicho eso por el estado legal en el que estás ahora o cuando te las ha mandado solamente. A ti, en el momento que me haces las amenazas, ves que me ríes, en el momento que me haces antes de denunciar, ves que me ríes. Antes de poner la denuncia. Te lleva riendo de eso desde el principio. Javi, responde, responde, escucha, responde. Te estoy respondiendo, te lleva riendo de eso desde el principio. Te puse los clínicos ayer. ¿Desde antes de denunciar? Bueno, es que tú denunciaste cuando te retó a debate. Tú no denunciaste en el momento. Entonces sí, ¿no? Si desde el principio creo que habían pasado cinco o seis meses. ¿Me estuve riendo de la amenaza antes de denunciar? Sí. En ese caso, ¿por qué tiene miedo de subir a recogerla? ¿Qué pasa? Si sabes que eso está ahí. ¿Qué gimnasia me acabas de hacer que se te acaba de poner la mente fuertísima de la hecha que has hecho? Por la vena de la frente te has puesto a rotilla a ti. Sí, sí, rotísima. ¿Qué coño me estás contando, Ricky? Te estoy diciendo, si a ti una persona te amenaza y que tienes un peligro real... Javi, que no te haya pasado de denunciar, que pesado. Que no te haya pasado, tío. ¿Qué quiere que te diga? No, no, te estoy... Pero por lo menos ya que no me la vas a pasar porque no existe, dime la lógica que hay en que tú te denuncian, tienes miedo... O sea, te denuncian, no, perdón. Te amenazan, tienes un... Vamos a recapitular. No me interrumpa. No existe la denuncia. La orden de alejamiento. No me interrumpa. No existen niñas que se ven coccionadas. No me interrumpa, no me interrumpa. Perdón, perdón, perdón. Vale. Vicky, no digas tonterías. No, no, no. Dime, te escucho. Tienes razón. A los mayores que escuchan, Vicky, habla, 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 perdón. Te amenaza Dala. Te da a ti un miedo real que no lo quieres ver ni en persona. Pero tú no lo denuncias. Es que no le quiero dar la oportunidad. Le hace series de vídeos en YouTube. Hombre, una serie respondiendo que me llame maltratador y tanto que se la... No, no. Una serie que te llame maltratador, no. Antes de lo de Lali... ¿Qué temporada no te ha molado? Antes de lo de Lali ya te había amenazado según tú y no hiciste un montón de vídeos ni pusiste denuncia. ¿No hiciste un montón de vídeos? No, que no pusiste la denuncia, que existe un montón de vídeos. La serie que hay antes, si no me equivoco, de lo de las amenazas y todo eso es la del Rewind. Y en esa época, esos 2021, ahí no había pasado nada, ni de insultos. Él ahí ni me había escrito... No, no. Existe otra serie del vídeo del Kappa. Ha reaccionado al vídeo del Kappa. ¿Qué pasa? Vale, y ahí no habías denunciado y te reías de las amenazas. Vale, entonces, si sabes que eso es un hecho y que eso era antes de la denuncia o tú consideras que eso era antes de la denuncia, que por cierto una denuncia puede tener varios procedimientos, no sé si lo sabes o que se puede actualizar con el tiempo, no sé si sabes eso también. Sí, como lo voy a decir. Sí, sí, según tú te llamas la policía de vez en cuando para ver cómo estás. Claro, lo que tú quieras. Ya te quedo en Andorra, tío, el Animal Crossing vivimos. Pues, imagínate... Esta parte me está dando mucha pereza, ¿eh? Creo que es la más pesada que se me está haciendo. Esto lo rato un puto bucle. Si eso es así, ¿por qué coño el otro nos viene a preguntar? Pero si te están poniendo a su abogado ¿Para qué se la mande, Ricky? Ya, ya, al abogado. Pero él no viene. Hombre, claro, ¿quién te cree que va a pelear contigo en el juicio si lo denuncias? A mí me diga que en el juicio yo creo que la recoja él. Vale, tienes un tipo de fetiche. Pero si tú en varias series... No me ha hecho firmar nada, voy a quejarme. Ricky, si tú en varias series te has reído de las amenazas y no lo has denunciado, ¿tú no lo denuncias hasta que te pide un debate? No, esto es el contexto que tú quieres compartir que te interesa que la gente escuche. No, no, esta es la realidad. No, no, es verdad. Cae el día que me llama maltratador. Y ahí no hay debate de por medio. ¿Y tú el día que te llama maltratador lo denuncias por las amenazas de un año antes? ¿Ves? Lo que pasaría si hubiera subido a recogerla que no estaría diciendo tontería. Si ya lo hubieras visto. Es que esa es la cosita que hasta que tu pareja no se vea... ¿Qué le estás contando, Ricky? A ti cuando te amenaza, cuando te manda esos discos... Hasta que no te la mande no vas a parar, ¿no? Mándamela. 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 Quiero saber cómo se pone una denuncia porque te lleven maltratador en la comisaría porque hasta donde yo sé eso se hace con abogado y con procurador. ¿Sí? Hostia, por supuesto porque es un delito privado. Un martes y ponerla. Fíjate cómo están las cosas aquí. ¿El qué? Fíjate cómo están las cosas en Andorra que puede ir un martes a la comisaría y ponerla. ¿Por derecho al honor? ¿Por calumnia? Sí, por llamarme maltratador. Ricky, una calumnia y un derecho al honor no se pone en la comisaría. ¿Estás mintiendo, colega? Vale, te doy la razón, Javi. Vale, te digo que sí a todo. Te sacas el vídeo, pones la miniatura el título que tú quieras. Pero si no es que me saques la razón a todo. Encima tú no tienes que ver con la denuncia porque te crea tanto interés. Dile a tu colega que venga y la recoja. ¿Qué más da? Si no es verdad, si no es... Pero Dalas va a subir el debate o no. Es lo que quiero saber ya. Dalas va a subir. Si es mentira, si no hay orden que venga y la recoja. No, yo creo que no. Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Porque eres tú el que dice le he puesto, le he puesto, le he puesto, le he puesto. Sí, la he solicitado. No la has puesto, la has solicitado. Sí, poner un ordenamiento tú no la puedes poner. Quiere que suba para que dé sus datos a Hacienda. A ver, yo creo que hay una trama importante. Por algo, Ricky Edith quiere que vaya a Dalas Andorra. Por algo. Algo hay ahí, ¿no? Persona que entienda una mínima de derechos sabe que una persona normal no puede poner ordenamiento. Tú te pegaste unos cuantos meses diciendo que la habías puesto. La he puesto, sí. Decir que pone un ordenamiento para alguien que sabe que lo tiene que firmar un juez que supongo que tú lo sabes, ¿no? Esto es conocimiento público para ti. Entiendes que no la puedo poner. ¿Tú por qué das a entender que yo la he activado? Porque tú incluso en algunas entrevistas que hiciste en Posca dijiste que Dalas no debería acercarse a ti. Es que no debería. Porque eso no hay ninguna orden. ¿Te digo por qué? Sí, dímelo. No, no te lo voy a decir. Porque lo pone también. Pero a ver, sería interesante que me dijeras las cosas. Sería interesante, pero para un canal de cotidio no me interesa. Quiero que venga ahí y lo lea. Ahí se explica todo. Estás hablando con tu canal de cotidio favorito. ¿Por qué no se debería Dalas acercar a ti si no existe la orden de alejamiento? Gran pregunta. Que te lo cuente Dani cuando suba a cogerla. Dani no tiene pinta de que vaya a coger nada y tú no se las quieres notificar. Sí, es de que yo tampoco lo creo porque si no entra ni a la llamada también me crea mi sospecha de que no tiene intención de subir. Pero él ha dicho Dani. Que sí. Él ha puesto en Twitter y ha dicho no sé si el vídeo que va subido o no con Dani. Ricky. Dani. Tío, Dani, ven ya. Dani. Dani, joder, tío. Dejáis de hacerte rogar, Dani. Debate, cosa que tenga contigo en un orden de alejamiento que le tengo solicitado otra nota, ¿no? Pero es que tu debate conmigo es porque estás molesto porque yo te he dicho que la orden no existe. Perdona, pero los temas del debate los has puesto tú y yo te he preguntado ¿de qué quieres debatir? Has dicho lo que tenemos en contra es tal. Tú en el vídeo me has lanzado eso. Ese es mi punto. ¿A qué no te lo crees? Está maravilloso. Tú le cuentas tu versión a quien tú quieras. La realidad es que hasta que no se va a recoger la cosa y lo que pones ahí. Te tengo delante. Explícamelo. ¿Por qué? Pero es que no me interesa, Javi. No me interesa, tío. ¿No te interesa? Explícalo. Hombre, darte esa información a ti ¿para qué? Bueno, vale. Pero, claro, si no existe la orden de alejamiento ¿por qué tú no te puedes acercar a Dalas en persona ni él a ti? Yo cuando he dicho que no sé que no pueda. En un montón de entrevistas. Por aquí estaré poniendo los clics. Que no debe. Que no debe. Vale. ¿Y tú que no puedes? Hombre, yo no puedo, claro. Tú has dicho en un clic que te puse en el vídeo literalmente Si quiero que vaya a algún lado no podré acercarme, ¿no crees? Tú has dicho en un clic Que no puedo buscar eso. Tú has dicho en un clic que te puse en el vídeo que no has querido reaccionar tú has dicho en un clic que con la orden de alejamiento Si no me interrumpes te lo termino de decir Perdona. No os podéis acercar en persona pero sí que te han dado permiso para hacer un debate. Si he dicho no podemos me disculpo porque no es correcto. No debemos. O sea, que confirmas que no debes acercarte en persona pero sí podéis hacer un debate. En llamada. Porque lo comparas ¿qué tiene que ver? Porque cuando tú le pones una orden de alejamiento a alguien o a la solicita Ey, yo no puedo poner orden de alejamiento no te equivoques. Ya, Ricky, ya. Yo no me equivoco si te equivocas desde el principio eres tú. No, que te he equivocado has dicho cuando pones No, yo digo lo que tú dices, Ricky. Cuando tú solicitas una orden de alejamiento a alguien es para no tener ningún tipo de comunicación y no te puedes ver ni en persona ni puedes estar retándole a debatir ni llamándole por Discord. Javi, sí, yo lo sé y yo te entiendo pero es que hasta que no se lo lea no va a entender de qué va este procedimiento que va mucho más allá y es un poquito más grande que una denuncia de un chaval porque la llama maltratador que no te entera. Está contando de más, ¿eh? Pero lo de Ricky es estúpido es como si yo te quiero mandar un paquete pero no te notifico que te voy a enviar un paquete ni doy tu dirección. Efectivamente, eso es lo que lo que comenté antes. Gracias. Monaca. Pues Monaca no es el de es el de es el de Dragon Ball Super os decía yo que me sonaba el nombre. Gran personaje. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que el tema está aquí en lo que acaba de decir. El tema está en lo que acaba de decir. Solo ya no va a entender de qué va este procedimiento que va mucho más allá y es un poquito más grande que una denuncia de un chaval porque la llama maltratador que no te entera. Yo creo que el tema está aquí. El cel del futuro dirá ¿Qué fue eso? Eso no. ¿Alguien regaló una sub? Creo que alguien regaló una sub y la corté. Perdón. ¿Quién regaló una sub y la corté? Está bien manda huevos se vaya timing. O sea, pongo esto y se corta la y se corta, tío. Madre mía. Espera, tío. Es diferente. Es una ley nueva. ¿Conoces a legislación andorrana? No, explícamela. No, no, te lo pregunto. Yo tampoco estoy demasiado puesto pero sé lo que me han permitido hacer en una comisaría. No lo ves muy bien porque estás patinando que te cagas, tío. Ya lo ves. Gracias, Dani. Yo tampoco estoy demasiado puesto pero sí sé lo que me han permitido hacer y lo que me han requerido y solicitado hacer en una comisaría en Andorra y lo que está haciendo el procedimiento que está llevando a cabo un procedimiento judicial, un juez. Eso sí es lo que yo sé. Te lo pregunto porque si tú lo supieras me dirías no, 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 no. Pero que en Andorra... No, pues el abogado dice y el abogado puede decir misa. Que hasta que no sepa lo que pone ahí no entenderá de qué tipo de conflicto estamos hablando. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? Pero que no te lo diga con Taco, tía. Entonces, tú le has puesto una denuncia que no es por amenaza final. Todo esto del debate, o sea, te has dejado a Neuro en bits para sacar una exclusiva de esto. ¿Esto era por todo? ¿Lo de la orden era lo que quería hablar? ¿En serio? Pero si llevamos hablando 28 temas, Ricky. Pero lo de la orden... ¿Este no te gusta? ¿Este no te gusta? ¿Este me cansa? Además, pregunto por lo mismo y te lo he explicado toda la vez. Pero es que te cansa, coño. Lo estás llevando a peso. Estás sentado. Me lo estás explicando. Bueno, me lo estás explicando. Ahí, entre comillas. Entonces, este tema no te gusta. Pero bueno, ya para cerrarlo. Que este tema no te gusta y vamos a otro. Bueno, que declaro también, por lo porfa en el vídeo, que esto de que este tema no me gusta lo has dicho tú. No ha salido de mí. ¿Te gusta este tema? Seguimos con este tema. ¿Es lo mismo que te gusta querer seguir con él? Sí. ¿Es lo mismo? Para mí, ahora mismo, sí. Para mí, no. Vale. Diki, qué tonto ya me estás llevando. Diki, ¿has puesto una orden por amenazas? He puesto una denuncia. No es por amenazas. Incluye amenazas. Es una multidenuncia de muchos delitos. No sé si se llama así. No estoy tan puesto. Pero es una denuncia que recoge diferentes cosas, sí. Pero eso me acabo de enterar yo ahora mismo que existe. Y todo el mundo, muy probablemente, Javi. Y todo el mundo. Vale, o sea, has puesto una denuncia, una multidenuncia que incluye varios delitos. Tú entiendo que si una persona, alguien que conoce, lo viola, lo asesina, le roba, solo denuncia por el asesinato, ¿no? Oye, macho, esto. No pone todas las cosas que ha hecho para que haya cargos, para sentencias, ¿verdad? Tiene que ser el mismo tipo. Es que tú me estás comparando penal con civil. Ah, ahí está el tema. Fíjate la diferencia que me ha hecho muchas latentes. Yo le tuve que explicar, tienes razón, como nunca he estado metido en estos temas y cuando lo he estado y salió tranquilísimo porque llevo la razón, me despreocupo de saber si esto va por mi parte o no. Como lo penal o lo civil depende de lo que opine el juez. Pero, Riki, el juez puede opinar lo que quiera y tomar la decisión que quiera, pero cuando tú pones la denuncia o la pones penal o la pones civil, ¿cómo la has puesto tú? Sí, pero cuando se tramita, ¿en qué ámbito llega? ¿Cómo la has puesto tú, civil o penal? No te lo puedo decir, Javi. Bueno, sí, sí, lo voy a decir. Yo la he puesto por lo civil. A ver, Riki, el derecho al honor es civil y las amenazas son penales. O la has puesto una o la has puesto la otra. Javi, es que no te puedo decir esto. Yo la he puesto por lo civil. Es confidencial. Grande, grande. No hay contrato. Yo la he puesto por lo civil, pero actualmente el procedimiento no es tan sencillo. Es un conflicto mayor. Es una mega denuncia de un delito nuevo. Es un boss final de las denuncias de Andorra Nación. Vale, perfecto. No sé si nos queda algún tema. ¿Tú me quieres preguntar algo? Pregunto al chat si había algo que había dicho. Pero hay denuncia o no. A ver, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Yo creo que quiere que vaya Andorra a Dallas por algo. Es el tema, ¿no? Yo creo que todo esto es para que Dallas vaya Andorra y vaya por una finalidad. O sea, me acaba de pasar algo por la cabeza que igual es una ida de olla, pero no lo sé. Creo que esto puede tener igual sentido con algo de Deluxe. No sé, ¿eh? No sé. Puede que aquí haya cosas metidas entrelazadas. No lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Te pasó el tuit de Dallas? Sí, clases toda, por favor. Dallas puso un tuit porque me tiene bloqueado y no puedo no puedo verlo. ¿Qué puso? Y pásamelo por Twitter, clases toda. Bueno, pásamelo si quieres ponerlo en tu post, en tu perfil y etiquetarme porque es que si no tengo que meterme con el modo incógnito. Dudo que el patético personaje LOLCODE Rick Cook Edit no pare de repetir que quiere que pase por Andorra. Aunque se supone que tiene un orden de alejamiento y mucho miedo por mis mensajes. Propongo una cosa. Esta semana me pego un viajecito para Andorra y hacemos el debate en persona. De paso, me paso por la comisaría a ver qué me va a pasar. Spoiler, nada. Y para aprovechar el viajecito nos vemos y demuestro a todo el mundo delante de todos cómo eres un mitómano de mierda y solo sabes mentir más que hablar. Rechaza y todos volverán a verlo primero. Pero no estás diciendo nada, tío. Estás diciendo hacer el debate. No de recoger la demanda. Todo el rato lo mismo. Y tus órdenes de alejamiento falsas y por los que me dicen pues acepta el debate en llamada, no me da la puta gana. Insistidle a él a que acepte el debate en persona. No tiene ninguna razón para rechazarlo y si tanto miedo tiene que si lleva 10 guardaespaldas el espantapájaros. Ya, no dijo nada. En plan, y pone un dibujito de niño de 3 años. ¿Lo hiciste tú, Dalas? ¿Hiciste tú ese dibujín? Joder, es que esas hadas son tremendas. Esas hadas son tremendas. Nada, no tiene sentido, tío. Yo qué sé. Yo tampoco veo si la denuncia es cierta porque tienes que ir a Andorra que le notifiquen y ya está, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido que vaya a Andorra. Lo veo una gilipollez. El tema está en que Dalas yo creo que no quiere ir a Andorra para eso porque sabe que hay algo más detrás. Yo creo que Dani también sabe ver entre líneas, ¿no? Creo que Dani es listo. Creo que Dani sabe ver también lo que hay ahí. Y dice lo del debate porque Ricky le va a decir que no y se repite otra vez la misma historia de se cagó, se cagó. Bueno, ya lo conocemos. Es que la guaguita tiene 30 años, efectivamente. Y va a decir lo mismo a las musculas. Y va a partir